El primer ministro chino Li Keqiang presidió una reunión del Consejo de Estado de China sobre la recolección de propuestas legislativas previo a la celebración de las dos sesiones. Li Keqiang además elogió los resultados del trabajo legislativo del año pasado. Durante las dos sesiones de 2020 se discutió el 85% de las propuestas legislativas presentadas. Esta cifra dio como resultado la creación o el planteamiento de más de 1.500 medidas y políticas. Estas medidas se centraron principalmente en la economía y en la gestión de emergencias de salud pública. Las sesiones de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Nacional Popular se celebrarán a principios de marzo en Beijing.